En este tutorial les voy a mostrar cómo leer datos en el formato CSV y cómo hacer una exploración inicial, numérica y gráfica de las variables en esa hoja de datos. Estamos comenzando aquí en la página del curso. Vamos a ir al folder que se llama hojas de datos usadas en el curso. Ahí hay una serie de hojas CSV, como lo verán, y vienen en pares si lo notan. Siempre hay una hoja CSV y hay una hoja TXT, verá, con la descripción de la variable. Vamos a bajar ambas hojas. Las voy a poner en mi desktop. Ahí está la descripción y aquí están los datos. Y me voy a ir a mi desktop y le vamos a echar un vistazo a esas dos hojas. La hoja TXT es simplemente una descripción de la variable. Si le dan doble clic, el editor default de su máquina lo va a abrir. Lo que ven realmente les dice qué contiene la hoja de datos. Son precios de casas. Si hay alguna, les reporta la fuente de esa hoja de datos y algunas características de la hoja de datos, como número de observaciones, número de atributos, la descripción de las variables, que son cada una de las variables y las unidades en las que está medida. Y algún resumen básico, medias, medianas, mínimos, máximos y cuartiles de cada una de las variables numéricas. Para las variables categóricas, simplemente reporta el número de observaciones que caen dentro de cada categoría. La hoja propiamente dicho, la hoja CSV, si le dan doble clic, la va a abrir probablemente Excel y lo que contiene son ocho columnas con información sobre los precios de las casas y los determinantes de esos precios. El área, el número de cuartos, el número de baños, cuántas ofertas se han hecho por la casa, si está construida de ladrillo o no y en qué vecindario está ubicada la casa. Además, hay una variable identificadora. Entonces, esta es la hoja que vamos a leer dentro de RapidMiner. Es un formato bastante común en DataMine. No tiene ningún, o sea, es intercambiable de programa a programa porque no contiene ningún formato especial. De hecho, ustedes pueden tomar esta hoja y dejársela caer a un editor y pueden ver realmente que es puro texto. CSV quiere decir comma separated values y ahí lo ven aquí, verá cada valor está separado por una coma. Entonces, vamos a ir a RapidMiner y vamos a leer esos datos. Aquí está el programa y aquí vamos a leer los datos. Aquí hay un botón de importar datos y los vamos a importar al repositorio no de tutoriales que creamos en el primer video, sino a este classes que ahorita está vacío porque no hemos leído ninguna hoja de datos. Así que vamos a importar los datos. Podría venir de una base de datos en algún servidor o podría ser un archivo local, que es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a hacer clic a My Computer y en mi caso los puse en el Desktop. Así que vamos a abrir esa hoja House Prices CSV. Le vamos a dar Next aquí abajo. Ahí está. El programa identificó el formato correctamente. Identificó en particular el separador de columnas que podría ser punto y coma o coma o espacio. Le vamos a dar Next y aquí sí hay algo que hacer. Aquí tenemos que identificar los roles de algunas variables especiales. Hay dos variables especiales principalmente. El identificador, esta primera columna, es un ID. Así que vamos a hacerle clic a este triangulito y vamos a cambiar el rol y vamos a ponerle ID. Se pone celeste indicando que esta es una variable especial identificada por RapidMiner. Y vamos a hacer lo mismo para la siguiente variable, que es el precio. El precio va a ser la variable dependiente. En este caso, RapidMiner llama a las variables dependientes labels. Así que también vamos a cambiar el rol de esta variable y le vamos a poner label. Se pone en verde. Le vamos a dar Next y ahora nos pregunta dónde guardarla y la vamos a guardar en el repositorio de clases. ¿Ok? Están leídos los datos. Y ahora podemos hacer una exploración numérica o una exploración gráfica de los datos. Aquí están las estadísticas de la variable en la hoja de datos. Ahí está el ID. No es muy interesante, ¿verdad? Pero de todas maneras reporta algunas estadísticas básicas. Más interesante va a ser, por ejemplo, la variable dependiente, el precio. Así que tiene un precio medio, un precio promedio de $130,000 con un mínimo de $69,000 con un máximo de $211,000. Nos muestra un pequeño histograma de los precios de las casas y nos muestra también una medida de dispersión, ¿verdad? La división estándar de los datos. Así que si voy haciéndole click a todas las variables, me va apareciendo toda esa información realmente para cada una de ellas. Aquí está el número de cuartos, por ejemplo, que es una variable numérica, pero es una variable con teobra. Entonces el histograma luce más bien como un diagrama de barras, como ven. Número de baños, número de ofertas. Y aquí están todos variables categóricas. Si la casa está hecha de ladrillo o no. Y el vecindario en que está la casa. En ese caso, en lugar de un histograma, nos va a reportar un diagrama de barras reportando el número de observaciones que caen dentro de cada categoría. Ahora, lo que quisiéramos hacer es algunos gráficos básicos, además de los que muestra este pequeño resumen de la hoja de datos. Así que nos vamos a ir a visualizaciones. Y vamos a crear un nuevo gráfico. Y vamos a hacer gráficos de una sola variable primero y después combinaciones de variables. Vamos a comenzar con gráficos univariables para variables categóricas. Recuerden, tenemos dos. Tenemos si la casa está hecha de ladrillo o no y el vecindario donde está la casa. Así que aquí en el plot type vamos a seleccionar barras. Y vamos a seleccionar que queremos agregar los datos. Porque lo que vamos a querer hacer es contar cuántas observaciones caen dentro de cada categoría. Así que vamos a poner aquí agregar. Y vamos a agregar por, digamos, por si está construida de ladrillo o no. Y ahí tienen el gráfico de barras en sí. Y ahora 86 casas no están construidas de ladrillo y 42 sí lo están. Podría ser lo mismo realmente para las casas por vecindario. Y aquí es más parejo, más uniforme, más balanceado. Hay casi un mismo número de casas por vecindario. El máximo es 45 para el vecindario en el este. Seguida de 44 en el norte. Y 39 en el oeste. Ese es el gráfico que yo prefiero realmente para variables categóricas, barras. Si la variable que quiero analizar es una variable numérica, entonces puedo hacer un histograma de esos datos. Y aquí tengo, por ejemplo, el área de la casa. Y ahí está la distribución del histograma. Podría jugar realmente con el número de bins, ¿verdad? Si quisiera hacerlo más ancho o más angosto, digamos, 10. O más ancho, un 5. Y es cuántas barras va a representar el histograma. O nos podemos quedar con la sugerencia del programa. Así que está aquí área. Podemos cambiar la variable. Nos podemos mover al precio. Quisiera ver un histograma del precio. Ya lo vimos en chiquito, pero ahora lo queremos ver en grande. Apply. Y ahí está la distribución del precio de las casas. Puedo analizar ahora combinaciones de variables. Y ahora depende de la naturaleza de la variable. Pueden ser las dos numéricas. En cuyo caso queremos hacer un diagrama de un scatter plot. Por ejemplo, quisiéramos representar en el eje X, quisiéramos representar el área de la casa. Y en el eje Y, el precio. Y no tengo la opción de ponerle color. Si le quito color, es un diagrama de XY, ¿verdad? Es un diagrama sencillo que muestra la relación entre el área de la casa y el precio de la casa. Y ven, realmente hay una tendencia bastante pronunciada que entre más grande la casa, más cara es, ¿verdad? Podríamos agregarle una línea de regresión, si quisiera, ¿verdad? Lineal. O podemos hacer algo más complejo como para detectar no linealidad, que es esta segunda opción que se llama LOES. Si es muy pronunciada la no linealidad, aquí nos sugeriría la forma de esa no linealidad. Pero vamos a dejarlo sin ninguna línea. Y ahora podemos agregar color, ¿verdad? Podemos decir, bueno, identificame las variables, perdón, las casas que fueron construidas de ladrillo. Y esas son las verdes, ¿verdad? Y las azules son las que no fueron construidas. Y hay una tendencia como que las verdes están encima de las azules. Así como que el precio de la casa va a aumentar cuando la casa esté construida de ladrillo. Veamos lo mismo, pero por vecindarios. Y de nuevo, pareciera haber una tendencia distinguible aquí. Las casas que están en el vecindario del oeste, parece ser que las que están más arriba. Las verdes, las que están en el norte, pareciera que están más abajo. Así que eso, más adelante, un modelo de regresión o otro modelo de predicción deberían de capturar ese efecto que estamos viendo aquí en este gráfico. Si la combinación de variables que queremos representar es numérica contra categórica, aquí el gráfico, mi gráfico favorito es hacer diagramas de caja. Entonces, ahí tenemos un diagrama de caja del precio de las casas. Y ahora podríamos decirlo, agrupamelo por una variable categórica. Si está construida de ladrillo o no. Y ven realmente la distribución de los precios. Es como la mediana es más alta para las casas que están construidas de ladrillo, que para las que no están construidas de ladrillo. Tienen más o menos la misma dispersión, pero claramente este diagrama de caja de las casas con ladrillo está mucho más arriba realmente que el de las casas sin ladrillo. Podríamos hacer lo mismo para vecindario. Y de nuevo podemos ver un patrón claro. Las casas en el vecindario oeste son las más caras. La mediana para este grupo es lo más alto cuando comparamos con para este y para este. Así que este gráfico es sumamente útil para comparar el desempeño de una variable numérica por grupos. Y los grupos están determinados por una variable categórica. Otra posibilidad de representar la misma información sería recurrir al diagrama de barras nuevamente. Esta vez vamos a poner en valor precio como está aquí y vamos a agregar los datos y lo vamos a agrupar por, digamos, por vecindario. Y ahora en la función para agregar no quiero el conteo, quiero, digamos, el promedio, por ejemplo. Entonces el promedio, ven cómo varía el promedio de las casas. Son 125.000, 110.000 y 159.000 por los distintos barrios. Pero aquí podría realmente utilizar distintas funciones de agregado, ¿verdad? Podría utilizar, también una idea de la variación estándar por vecindario. O lo que sería lo mismo que el gráfico anterior realmente sería representar medianas, por ejemplo. Que es lo que muestra realmente el centro del diagrama de caja, el diagrama boxplot. O sea, ahí está realmente 123.000, 110.000, 155.000. Les recuerdo, eso fue exactamente lo que nos mostró el diagrama de acá, ¿no? La mediana 123.000, 117.000, 172.000. La última combinación que nos queda es la combinación de categórica contra categórica. Y para eso vamos a utilizar barras. Entonces vamos a agregar, porque para las variables categóricas simplemente vamos a contar cuántas observaciones hay. Entonces vamos a agregar los datos. Y vamos a agrupar por, digamos, el número de... Perdón, si la casa está construida o no, de ladrillo. Ese gráfico ya lo hicimos antes. Pero ahora vamos a querer agregar una segunda variable categórica. Y la vamos a poner aquí en color. Que va a ser realmente el vecindario. Entonces noten, me salen realmente barras. Aquí están realmente las casas que no son de ladrillo. Aquí están las casas de ladrillo. Pero me sale para cada grupo realmente cuántas hay en cada vecindario. Eso es si no hago stacking aquí. Si hago stacking, y me va a mostrar una sola barra para las casas que no son construidas de ladrillo. Aquí a la izquierda. Y una para las casas que sí de ladrillo. Y va a descomponer realmente esa barra, realmente, por el vecindario donde se encuentran. A veces va a ser conveniente comparar las proporciones. Y cuando las barras son de tamaño muy diferente, eso se hace muy difícil. Y para eso hay una opción final aquí. Que es que el stack sume a 100%. Entonces podemos ver que las casas que están construidas de ladrillo. El 42% están en el este. Para las que no son de ladrillos, solo tenemos el 30% que están en el este. Tenemos las del norte, las del oeste. Y para cada una de ellas tenemos los porcentajes. Entonces va a ser fácil comparar porcentajes entre los dos grupos. Finalmente, una cosa que se me olvidó realmente cuando estaba leyendo los datos es... Que a veces se nos olvida designar los roles que tiene la variable. Déjenme regresar aquí al área de diseño. Y déjenme borrar esta hoja de House Prices para ilustrarles el problema. Imaginen que vuelvo a leer los datos. Computer, Desktop, House Prices. Entonces los leo. Los leo. Pero aquí en esta parte donde veis, debía designar roles. Entonces se me olvida o los quiero designar dentro del programa. Entonces voy a Next y le pido que los ponga en clases. Entonces lee los datos y como ven no hay variables especiales. No hay ninguna columna en un color especial. Y ahora aquí tengo dos opciones. Entonces vamos a ir al área de diseño. Entonces puedo jalar la hoja de datos. Conectarla. Este es el programa más chiquito que podemos correr. Pero ahora simplemente leer una hoja de datos. Si lo corro, simplemente me muestra los datos. Déjenme regresar al área de diseño. Porque ahora voy a utilizar un operador aquí que se llama SetRow. Entonces lo voy a jalar. Y noten cuando yo jalo un operador y lo muevo sobre uno de estos alambritos. El alambrito se pone como un poquito más oscuro. Eso quiere decir que puedo dejar caer el operador y está bien conectado. Déjenme irme para atrás. Para ilustrarles qué pasa cuando no lo hago bien. Vengo para acá y lo dejo caer ahí y no se conectan. Entonces cuando no se conectan tengo que conectar manualmente. Clic aquí, clic aquí. Clic en ejemplo. Clic para acá y ya está conectado. En este operador SetRow lo que voy a hacer es decir la variable HomeId juega el rol de ID. Y todavía nos queda realmente precio como la variable dependiente. Así que voy a tener que utilizar este SetAdditionalRows. Hable clic aquí. Y la variable precio juega el rol de Label. Apply. Corro. Y ya quedan realmente los roles de la variable asignada. El problema es que si quiero volver a utilizar esa hoja siempre voy a tener que hacer esta asignación con este operador de SetRow. Hay una opción adicional. Déjenme borrar el programa completamente. A partir de cero. Y es editar esta hoja. Entonces ven. Voy a hacerle right click y voy a hacer edit. Y ahí me aparece abajo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y ven. Realmente todas las variables son regulares. No hay ninguna variable especial. Y ahora lo que vamos a hacer es asignar eso. Vamos a irnos a HomeId primero. Right click. Y vamos a seleccionar modificar atributo. Y aquí en SpecialRow. Voy a modificar regular. Y lo voy a cambiar a ID. Apply. Se pone en celeste. Y lo mismo para precio. Modificar atributo. Ya no es regular. Es el label ahora. Apply. Y una parte que se tienen que acordar es. Tienen que al final. Oprimir este botón para guardar. Entonces aquí puedo cerrar. Y si ahora abro House Prices. Ahora sí están realmente los roles claramente identificados.